...con los mafiosos, la gaditanísima. ...con los mafiosos, los mafiosos, los mafiosos, los mafiosos, los mafiosos... ...con los mafiosos... ...con los mafiosos, los mafiosos... ...con los mafiosos, los mafiosos... ...cadir resiste... ...cadir resiste... ...con los mafiosos, los mafiosos... ...y tú resistirás... ...llena de juventud... ...llena de carnaval... ...mientras seas la cuna de la libertad... ...y tú resistirás... ...cadir resiste... ...en cada derrota una victoria... ...cadir resiste... ...defende elegancia... ...no sé si a ti te ha pasado lo mismo... ...bueno, el autor es fiel... ...al título de la agrupación... ...la gaditanísima... ...con dos S... ...que no deja de ser un... ...un sufijo italiano... ...y... ...por el personaje... ...carlequín... ...que proviene de la comida del arte... ...que es teatro popular italiano... ...nos introduce, ¿no?... ...en este... ...en esta temática... ...un pícaro personaje... ...que se hace protagonista... ...de esta comparsa gaditanísima... ...con un tipo... ...que ha sido obra... ...del taller de María Jesús Bernal... ...sombrerería de Berta Miró... ...y maquillaje de Sara Romero y Camerino... ...de artes escénicas... ...bueno, la comparsa presenta varias novedades... ...la... ...más... ...digamos que... ...importante la de Daniel Obregón... ...que fue quien propuso el tema... ...Juan Carlos Argón... ...que finalmente ha tomado esta forma, ¿no?... ...esto es Arlequín... ...que como decíamos... ...es el personaje... ...pícaro... ...busca vidas... ...en un principio... ...ya por el siglo XVI... ...mira... ...detalles del tipo... ...por ejemplo... ...detrás todos tienen un cartel de carnaval... ...Sí... ...Arlequín estaba... ...su tipo... ...digamos que su traje estaba hecho con retales... ...con garapos... ...finalmente... ...bueno, estéticamente se asocia con esos rombos... ...y ellos lo han querido gatitanizar... ...con esos carteles... ...y ellos... ...y ellos... ...y ellos... ...y ellos... ...buenas noches... ...gabitanos... ...a cantar... ...otra vez vengo... ...con nuevo tipo y con nuevo disfraz... ...y un poco más car... ...gabalero... ...que yo ya más mafia no quiero... ...no me vaya a acostumbrar... ...que necesitaba empezar... ...que necesitaba empezar... ...un año ya mis copriñas... ...con esta tradicional... ...primera letra sencilla... ...que dijera que vuelvo... ...y siquiera que fui... ...quiera acabar algo así... ...quiera morir por febrero... ...que dijera tierra mía... ...que las alegrías de los gaditanos... ...son más grandes que sus penas... ...y si en el falla no suenan... ...las cosas de esta ciudad... ...cuando la gente nos mira... ...perdóname que te diga... ...pa' que quiero carnaval... ...y por eso como siempre... ...mi canción está presente... ...que haya pasado... ...horitas del día... ...igual que una adolescente... ...gabitanísima mía... ...y aunque sé que no se ve... ...ve para que mi amor se quede... ...en tu sangre y en tu piel... ...de locura hasta pinte... ...tu nombre por las paredes... ...y con las mismas ganas... ...de reconquistarte... ...ojalá mi comparsa... ...siga siendo con antes... ...que desde que esta ciudad... ...a mí me enamoró... ...yo a mí ya no puedo curarte... ...ya no puedo curarte... ...ya no puedo curarte... ...vaya cosa bonita... ...de Paso Doble... ...un Paso Doble... ...en el que... ...muestran su naturaleza... ...no... ...la de cantar a la ciudad... ...y las cosas de Cádiz... ...hasta el punto de pintar... ...en las paredes... ...recordando... ...bueno pues ese... ...graffiti... ...con el que anunciaron el nombre... ...de la comparsa... ...mira ahora que se dan la vuelta... ...algunos componentes... ...podemos ver... ...carteles que ellos han seleccionado... ...y que representan... ...algo importante en sus vidas... ...y luego detalles ¿no?... ...como por ejemplo en el... ...en el sombrero... ...es una verdadera obra de arte... ...y que has visto ¿no?... ...que tiene... ...ahí... ...impreso pues... ...la catedral... ...muy bonito... ...muy bonita la idea... ...gaditanísima de verdad... ...eh... ...representa lo que... ...lo que expresa con el... ...con el nombre... ...y Ramón... ...y ahí en el escenario... ...que ahí donde lo ven... ...cumple este año... ...cuarenta carnavales... ...debutó... ...con ocho añitos... ...Enrique... ...pues estuve hablando... ...el otro día con él... ...y no tengo noticias... ...muy halagüeñas ¿eh?... ...sabes... ...el show'o... ...com dudes... ...¡manisse... ...h Emm... Cuando supe que venías no sabías si cantarte Como al artista que va a pregonar porque el carnaval ya es bastante Y no le hacen falta cantantes más que lo de su ciudad Ofrecí irte por fin como Joaquín el poema aquel que vino hasta a mí cuando la vida despierta Y hace falta un gamberro que te invite a vivirla de otra forma distinta de la que nos dijeron La doctrina de Dionisio donde amor y vicio jamás son pecado Si no todo lo contrario La doctrina impertinente de un bohemio universal para los más resistentes Que nada en contracorriente de principio hasta el final Cuando supe que venías allí escuché a quienes decís Aunque sabrás tú de carnavales Cuando aquí los carnavales son música y poesía Y el derecho del canal Y a pasarse de la raya como forma de vivir Que están nuestros canales aquí Que ya ni cabe en el fallar Cuando supe que tú eras el fregonero Atracó la esperanza en el muelle del pueblo Resurrección del espíritu de los carnavales Patrón de los carnavales ¡Vaya letra con claro destinatario, Enrique! Y tanto, Joaquín Sabina, el fregonero Patrón de Don Carnal También era canalla este personaje Arlequín Siempre, bueno, pues en sus conquistas de Colombina Dejaba al pobre Pierrot con la lágrima Fíjate qué elegancia de puesta en escena, Enrique Con apenas, nada Dos farolas y esos cuatro rombos en el fondo Miriam, que decía que las noticias de Ramón Y no eran a la güñez, que no le pasa nada Que está muy bien, pero que me comentó Que el próximo año está planteándose seriamente Que necesitaba un descanso Ya me lo temía que iban por ahí los tiros Y no lo quiero escuchar No quiero contemplar esa posibilidad Bueno, tenemos Chema Otro de los componentes más veteranos de esta agrupación Cuya dirección musical corresponde a Sejito Manolín Santander y Raúl Cabrera Menudo bloque se ha hecho en esta comparsa Vuelve Cateto Es otra de esas novedades junto con Dani Por mucha que sea Por mucha que sea la importancia Que tengan las musas Para los poetas La celda comparsa El camello también tiene su importancia Yo soy de la teoría De que si un día el poeta pilla un buen material Se eleva menos la olla Y su paranoia se entiende ya con más claridad En cambio si el camello es un nota Y lo que vende es gran mojón Que le pregunten a Dragón Que estaba convencido que escribía Nada más que genialidades Hasta que se dio cuenta Que no lo entendía nadie Pues es el mismo camello Que le compraba a Martínez Ale La carita mínima Me sale del alma Cada vez que veo que El mundo no cambia Y como no cambia el mundo Hago del mundo mi patria Y en la tacita de plata Le dedico esta canción No tengo bandera Ni tengo balcón Ni tengo vergüenza Ni tengo perdón No tengo bandera Ni tengo balcón Ni tengo vergüenza Ni tengo perdón Pero tengo las caras navales Pa' que no separe mi corazón Me cago en los muertos Me cago en los muertos Del amo, da china Del corte, de pelo, de perro De raza canina Hasta donde están llegando Las pamplinas El perro de mi vecino Pastor alpino Cruzado con pastor alemán Lo trajo desde Berlín Con un pedigrín Que parece el niño de Shakishan Pa' colmo en los ratos Hasta las orejas Y la echo al animal Un tatuaje corporal La bandera de España De correa Pa' llevarlo de la mano Que encima saca los dientes En cuanto nos acercamos Lo único que le falta Es la camiseta De sello Ramos La caritanísima Me sale del alma Cada vez que veo que El mundo no cambia Y como no cambia el mundo Hago del mundo mi patria Y en la tacita de plata Le dedico esta canción No tengo bandera Ni tengo balcón Ni tengo vergüenza Ni tengo perdón No tengo bandera Ni tengo balcón Ni tengo vergüenza Ni tengo perdón Pero tengo los planes navales Pa' que no separe mi corazón Afortunadamente tenemos los carnavales Para que no se nos pare el corazón Y cumple es canalla Enrique Con su poquita de guasa Por decirlo ¿No? Bueno, es que Él es un pícaro Él recupera Digo, arlequín Recupera toda la tradición De la picaresca mediterránea Y claro Un poco pícaro Un poco canalla Se tiene que Translucir también En sus letras Deslenguado ¿No? Por decirlo de alguna manera Pues ahí está en escena La gaditanísima Comparsa de Juan Carlos Aragón Que defiende Primer premio Un primer premio Un comparsa Que no se repite Desde hace ya 25 años Miserables y Ventolera De Martínez Árez Sí, cierto es Este es un reto Complicado Vamos A mí no me gustaría Estar en la piel del jurado Para que entiendan La dificultad de esta modalidad De repetir un primer premio Mira y nos dicen Los amigos De la noche carnavalesca De Algaida Que esta comparsa La gaditanísima Estará en su noche De carnaval Del 16 de marzo Uno de esos festivales Ya que vienen programándose Que increíble Como se pone la maquinaria En marcha tan pronto Confirmaron también peligros En Granada Que es un festival Mira, otro detalle En la ceja del maquillaje Sí Tienen como una especie De cristales ¿No? Sí, es similar Al sombrero Y creo que también En el tipo Lo he visto En las mangas ¿No? ¡Aquí está con los bolis! ¡Los bolis! Se detiene el mundo Y se para el tiempo Se subasta cada musa Como esclava Los platillos aprietan Sus dos labios ardiendo Mientras que sale el fuego Por los pitos de caña Y los mástiles guardan En eterno silencio Que le llegue su momento Quien invento no se trata de la guitarra ¿Quién invento de la guitarra? Y no es patrimonio de la humanidad Y no es patrimonio de la humanidad Y no es patrimonio de la humanidad ¿Quién inventó? El paso doble en cuestión, y el amor también, y el amor también. La ciudad se divide entre artistas y canallas, según se cuide la canción u otros detalles, que el artista se muere por ganar en el falla, por su parte el canalla. Canta por carnavales, preso de libertad, de su propia batalla, regalando la palabra por la calle. Y no es patrimonio de la humanidad. Y no es patrimonio de la humanidad. Mánchame mis manos con las tucuyas, con tu cara dura y con tu canción, Que las mías todavía no son tan carnavaleramente pura, tan carnavaleramente pura. Y tomarme el mundo a cachión de queco, Gavitana, chirigota, ilegal, Para hacer tu mismo carnaval, Y acabar con tanto postureo, Y acabar con tanto postureo. Vamos a quemar a Momo en la misma vela, Que la culpa fue mía, Perdona un mal día, lo tiene cualquiera. Que te estoy viendo más libre, canalla y valiente, Te estás pisando la calle por días más fuerte, Mánchame, O carnaval ilegal, Mánchame con los sudadores, Porque va a ser lomalda que suene un tambor. Mánchame, Mánchame con tus manos, Mánchame, Tus manos tan callejeras, Mánchame, Que en vez de carnavaleros, Mánchame, Parecemos cañileras, Cantando tesoro, Por fama y dinero, Mánchame, Vestidos con el tempuera, Mánchame, Mientras espera mi pueblo, Mánchame, Mite tanto que espera, Mánchame, Mi libertad, Hay mi libertad, Con el trabajito que cocho, Que vuelva, Un gobierno pierda, Nos la va a quitar. Para que en la calle suene, Como si fuera un cañón, Hace falta una canción, Que apunte clara las sienes, Del gobierno que gobierne, Sin escuchar nuestra voz, Del gobierno que gobierne, Sin escuchar nuestra voz, Para que en la calle suene, Nuevamente la libertad, Hace falta que la gente grite, Coño, Basta ya, Hace falta que la unión, Sea más grande que el tirano, Que empiece en una canción, Y canción, Y termine en nuestras manos, Que empiece en una canción, Y canción, Y termine en nuestras manos, Y libertad, Que ningún gobierno, Me la va a quitar, No es mi libertad, No es mi libertad, No es mi libertad, Con el trabajito que cocho, Que vuelva, Un gobierno pierda, No la va a quitar, No es mi libertad. Cuando el viejo, Ve complejo su sustento, Y el infante, Va tirante de alimento, Mira al joven, Más allá de su frontera, Porque él por venir aquí, Ya no le espera, Y cuando casi todo el mundo, De esto habla, Pero no se encuentra, El modo y la palabra, Que levante la mano, Que levante la mano, Que levante la mano, Que levante la mano, La guitarra, Cuando el negro, Tira solo de la manta, Y el blanco, Tira de furgón, Pistola y placa, Queda al dependiente, Sin amor, Ni auxilio, Y el independentista, Acaba en el ensilio, Y cuando casi todo el mundo, De esto habla, Sin saber que significan, Las palabras, Que levante la mano, Que levante la mano, Que levante la mano, La guitarra, Cuando al extranjero, Desaparecido, La marea, Nunca lo devuelve vivo, El esclavo, Sigue y sigue trabajando, Y la mujer, Con miedo, Sigue caminando, Y cuando casi todo el mundo, De esto habla, Y no sirven para nada, Las palabras, Que levante la mano, Que levante la mano, Que levante la mano, Que levante la mano, La guitarra, Ay, la guitarra, Ay, la guitarra, Y es la titanísima, es la titanísima la mala educación del levante y la forma nuestra de no querer nada y tirar pa'lante. Es la titanísima la manía de hablar de la gente y de la casa puerta salir cantando entre bienes. Es la titanísima la diaria aventura de ir a la playa y llegar al cielo al contar uno a uno los labrillos del pañá. Es la titanísima la caballa y el fideo junto y la puesta de sol en la caleta, cual se acabará el mundo. Y es la titanísima. Es la titanísima, su talla de una sola piedra y la fea costumbre de dejar cerrada las puertas de tierra. Es la titanísima la cruz del Nazareno y cruzar la avenida por donde te sale de los huevos. Es la titanísima la eterna plaza de la cruz verde o si lo prefieres la plaza del niño eterno de San Vicente. Es la titanísima la manía de librarnos del pañá. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canciones de canajes. Es la titanísima la cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales. Llorando por los rincanes y hasta cantamos nuestras canales.